No me la container, no me la container, se cortó el video y tenemos que continuarla desde acá Si, estábamos viendo cartitas de Dragon Ball, cartitas de Dragon Ball bastante chinescas Con un montón de números que no sirve si no tenés calculadora Pero que son divertidas de coleccionar, divertidas para tener a tus personajes favoritos Brilla, 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 a ver que brilla Pero que pasa, se nos cortó Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a ver las últimas cartas que tenemos Y ahora si, vamos a hablar de la cartelera Y esto pasa cuando tu memoria está llena, cuando tu memoria no borraste los videos anteriores Y, oh, Dios, perdí el ojo Ah, me salió un ojo en medio del ojo Uy, esto lo tenemos que arreglar después Pero, que bajón, que bajón, se corta el video Y nuestro mini Deadpool pierde el ojo Pero bueno, sigamos viendo las cartitas Habíamos visto a Baby con el Goku Super Saiyan 4 Y acá teníamos a Shenron normal y Shenron estresado Teníamos de nuevo al Facha Teníamos a Goku en modo Dios Azul Teníamos al personaje más bien de humo de la serie Teníamos a Goku acá todo destrozado seguramente cuando peleaba contra Broly Esta, esta está buenísima Esta imagen de Xime, sí o sí que está buenísima En sí tiene más puntos de ataque que todos estos Chau Todos estos son repetes Esta es la carta que vale la pena La de... Bueno, vale la pena, sí, claro que sí Es la carta de nuestro Trunks De nuestro Trunks ya re genial Pero no, ¿qué técnica está tirando? Bueno, no lo sé Vieron que en los videojuegos aparecen este tipo de imágenes Donde están tirando mucha más técnica Tienen mucho más flash Tienen los remodelos Bueno, en los videojuegos o en las cartas coleccionales Que no... coleccionables licenciadas Salen este tipo de imágenes Re poderosas Bueno, tenemos otra vez a Goku Y a Goku Super Saiyan 3 Que debería ser... No sé si Super Saiyan 3 Era más pete, sí, que el modo Dios Claro que sí Pero Super Saiyan 4 ¿Es más fuerte que el modo Dios? Eso todavía no lo vimos en la serie Va, los que vieron Dragon Ball Super Heroes Dicen que sí Pero todavía no vimos esa saga La tenemos que ver Bueno, y del otro lado de estas cartitas Tenemos a Goku Diciéndole Bueno, le voy a perdonar la vida A mi enemigo de nuevo Es el Goku de Dragon Ball GT Ya agrandado Ya después de haberse achicado Vuelve a tener los power ups de siempre Una cosa como Ichigo Al final de toda la serie de Bleach Vuelve a tener sus poderes A Goku le paso a los mismos Che, me acabo de dar cuenta De que Bleach le robó eso a Dragon Ball GT Pero bueno Entonces sí Hay varias cartas copadas No importa que sean chinas No importa que tenga un montón de puntos de ataque Que no lo vas a usar Coleccionarlas Y tener este tipo de imágenes Están muy buenas Y más por el precio En el que te las encontrás Así que sí Dale una oportunidad A las cartas chinas Si te las encontrás En el chino mercado En el chino bazar Y te digo Algunas te van a sorprender Si son de Pokémon Son mucho mejor Ahí y bueno De qué vamos a hablar Mientras tanto Me da una cosa Seguir viendo el ojo Así medio tuerto De Nuestro amigo No vamos a usar a Raven Bueno Las películas de cartelera Y acá todos dejan de ver el video Bueno vamos a hablar un poquito De las películas cartelera Esta semana Porque regresaron los cines Empezaron a ver Que hay muchas Están entrando mucha gente En los cines Y las películas Se están volviendo Súper taquilleras Incluso las que uno dice Esta peli Mejor la veo en casa Ese tipo de pelis también Bueno Por ejemplo Tenemos A ver En cartelera Acá en Cinemark Y en Hoyts De la ciudad Está La de Mr. Night Shyamalan Los viejos O viejos a secas Como quieras llamarlo Que parece Parece unas Es una película Que parece Como más para adultos No es como para un público Joven La verdad Así que si querés Algo interesante Algo distinto Mirarte la peli Viejos Después salió La de Emily Blunt Que es Un lugar en silencio Parte 2 Es un poquito De suspenso No sabemos Si hay algo de terror La verdad No nos interesa La verdad No nos atrapó No nos llamó La atención Realmente Y eso que Emily Blunt Es buena actriz Pero la historia No es realmente Atrapante Es para un público Especial Para un público Que quiere algo así Algo que te Erice los pelos Pero no lo suficiente Después Jefes en pañales 2 Negocios de familia Acá cuando nosotros Les decimos directamente El de marketing Se tiene que jubilar El de marketing De Sony Pictures Quiere hacer Unas películas Para la familia Y no se le ocurra Hacer nada más Que la trama Sea sobre la familia No te mete En temas abundantes Temas geniales Sino que Todo sea con la familia Ya lo hemos visto En la era hielo Lo hemos visto En Madagascar En Madagascar 2 Te muestran A la familia De Marty Bueno a la familia De Marty Y a la familia De la cebra También En Madagascar 2 En la era hielo Era en los cruz Los cruz Directamente Es todo sobre familia Ah mi hija Va a tener novio Y después Ah vamos a conocer A los suegros Pero le va a meter Los cuernos Así que jefe En pañales 2 Es para esas mamás Que quieren salir Con sus chicos A ver al cine Y quieren reírse Ellas diciendo Ah que linda La familia Que linda Los bebés No no Ese tipo de pelis Miralas en casa Miralas en casa Por favor Hay muchos servicios De streamings Que apoyan Al mercado del cine Pero bueno Space Jam 2 Es una película Que por los efectos visuales Por los efectos de sonido Por toda esa animación Vale la pena Verlo en un cine Claro que si Pero 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 no es nada Comparado con la primera película Con la película original Con Space Jam 1 Y uno dice Che por qué tenés que comparar Ambas películas Bueno ¿Por qué? Porque a ciertos productores Se les ocurrió Tomar el título De un clásico Porque si Space Jam es un clásico Space Jam es un clásico De una época Donde los videoclubs existían Donde las papitas Peguamar Donde el Donde el propio Pan Bimbo ¿O era el Pan Bimbo? Bueno El Pan Bimbo Tenía tarjetitas coleccionables De Space Jam Entonces Space Jam Si fue un suceso Fue un clásico Por más que fuese Una película simple Y acá es donde Tenemos que decirle A los cinéfilos aguados Que un clásico No tiene por qué ser Una obra de arte Gil ¿Por qué se animaba Tanto al criticarles? Pero bueno En fin Entonces Vamos a ver Que estas comparativas Son necesarias Estas comparativas Son más que lógicas Cuando le tomás El título Y le tomás La estructura De una peli clásica Para querer vender Algo nuevo Bueno Lebron Lebron Es un Ah ¿Era? O sigue jugando Pero bueno Era un excelente Jugador de básquet Muy conocido Muy popular Lo vas a encontrar En Fortnite En esta temporada Pero hay algo En Lebron Que hace que Tenga La necesidad De ser una estrella Que es lo que pasa Con los actores Actuales Más populares Que podés encontrar En el ámbito Del cine Quieren ser una estrella Necesitan ser una estrella El boxeo de ahora Que es completamente espectáculo Comparado con los que veías Hace unos 20 años Todos necesitan ser estrellas Todos necesitan hacer un lío Todos necesitan Ser el centro de la atención Lo mismo con los raperos de ahora No son los mismos Los raperos de ahora Que los de antes No por el estilo musical Sino por la necesidad De sentirse Una estrella De sentirse diferentes Ah ¿Por qué me pongo Tan oscuro Tan hater? ¿Será porque estoy usando a Raven? No Pero bueno Entonces Podés disfrutar Space Jam 2 O Space Jam El nuevo legado Space Jam 2 Una nueva era Cuando una película Te dice nueva era Nuevo legado O te trata de decir Coca-Cola cero nueva Sabés que es una basofia Coca-Cola cuando cambió El sabor Fue una basofia total Fue recontra Repudiado Incluso Pepsi Llegó a sacar En las publicidades Ah La nueva Coca-Cola Trata de ser Lo que Pepsi Ya es Posta Esto lo hundió Durante un año terrible Pero igual Eso es historia de abuelitos Eso es historia de hace mucho tiempo Sin embargo Mirenlo Miren Que podemos decir De Space Jam 2 Ah La historia Se trata sobre Como el superbeisbolista Trata a sus hijos Que solamente le interesan Los videojuegos Y que no quieren seguir El legado del viejo Pero ¿Qué pasa en medio de eso? El productor El productor Trata de vender Esta misma cosa Que ya lo vimos En películas anteriores Que lo vimos en El legado Como en cualquier película Que dice el legado O en Rocky El legado En todo ese tipo De remakes Forzadas O en la última De Indiana Jones Nos deteníamos Al hijo De Indiana Jones Ah Bueno En Space Jam 2 El productor Se atrevió a decir Que Ojo Capaz saquemos Una tercera parte Con ¿Quién va a ser? Con la roca Johnson Con Dwayne Johnson ¿Por qué? Porque es un actor Diferente Y me gustaría ver ¿Cómo es un actor Diferente Si está en todas Las películas Del año? Está en todas Las películas Está en Rápido y Furioso Va a ser Shazam Está en Jungle Cruise Está en todas Las películas Y te atreves A decir Que es un actor Diferente No Y encima Space Jam 3 Quieren que sea Una película De peleas De lucha libre Y no de básquet Para eso llamarlo No sé La W Space No sé Otro nombre Hijo de puta Pero Ahí te das cuenta Cuando un productor Mete mano Como cuando Te quieren meter Ghostbusters Vendiéndotelo Como si Vimos el trailer De esta semana Y muchos dicen Ah que nostalgia Vimos el acto El acto ya lo hemos visto Mil veces Podrían sacar La película De Ghostbusters Extremes Que es la serie animada Que nosotros vimos En los 90 Que seguía A la serie animada De los 80 Y que tenía personajes Regrosos Tenía una gótica Que era poseída Por uno de los demonios Tenía un tipo En silla de rueda Que no solamente No era un tipo Que se daba lástima Sino que era un tipo Rudo y cómico a la vez Era alguien que se defendía Por completo Tenías al Me parece que era El sobrino De uno de los cazafantasmas También estaba en el equipo Que era el más inteligente Y más el elocuente Y tenías al vago Noventoso Vieron el típico Vago de los 90 Que era cool Y copado Pero vago Y con chiva a la vez Tenías a ese tipo ¿No era algo especial eso? Claro que no Era divertido Era la parte cómica Pero sin tratar de ser cómico ¿Por qué no hacen Una película de eso? Es como si intentaran hacer Es como si intentaran hacer O sea Perdieron a la gallina De los huevos de oro La perdieron Y ahora tratan de agarrar Otras gallinas Y pintarlas de dorado Para que digan Uh, este va a sacar Huevos de oro Pero al lado Tienen un cisne Con huevos de plata Y no lo utilizan Podrían utilizar Ghostbusters Extreme Y sería un exitazo Incluso tuvo un juego De Play 1 O sea Un juego de Play 1 Un juego de GBA Fue popular en su época No sabemos por qué Lo cancelaron la serie Pero era muy bueno Me parece que lo cancelaron ¿Lo habían cancelado? Porque No le había gustado A los padres Que los demonios De la serie Fuesen más violentos Que los demonios De la serie Fuesen más Que los personajes Fuesen más adultos Era genial Era tremendo A todos les gustó O sea A todos los pibes De esa época Les encantaba Les re gustaba Y los muñecos De Ghostbusters Extreme Son recoleccionables Son recoleccionables Wow Posta Y ahora nos quieren meter Stranger Things Con un legado De Ghostbusters A mí no me vas a vender esa O sea La voy a ver Está Paul Roth Que es recómico Y acá es cuando Los productores Miren Acá es cuando los productores Meten Dicen Vamos a poner al actor Cómico de época Puede funcionar Pero le tenés que dar un guión En la película original Pusieron a Bill Murray Pero le dieron un guión El tipo era como Era un tipo New Yorkino Que se quería levantar A todas chicas Que veía Se quería levantar A la secretaria En la serie animada Se quería levantar A la chica Que estaba siendo poseída En ese tipo de personaje Ahora Nos meten a Paul Roth Que es actorazo Es muy gracioso Es muy cómico Pero necesita un buen guión Y los protagonistas Son los pibes Más pibes De un pueblito Muy 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 adentrado Por así decirlo Norteamericano Y ahí es donde decimos Le está metiendo Stranger Things Le está metiendo Stranger Things Metiendo algo del pasado Con chicos jóvenes Como protagonistas ¿Qué te puedo decir? Tengo todas las expectativas Bajas Y el trailer Realmente no muestra mucho Y la llamada De teléfono Al final Es muy bien de humo Porque ya hemos visto En la anterior Película de Ghostbusters La de las Cómicas Que hubo participación De Un Ghostbuster oficial Y eso no le sumó nada Hicieron bailar A Chris Hicieron bailar A Chris Henghor Hicieron bailar A Thor Y eso les pareció Gracioso ¿Me interesa El nivel de comedia Que le faltan A estos productores? Pero bueno Sigamos con esto Sigamos con esto Porque después Algún boludo va a decir Che, ¿y vos qué sabes De comedia? ¿Vos qué sabes Que de cine? ¿Qué te importa? Claro que es algún cine Pero ¿qué te importa? Igual Vamos a ver ¿Qué otra? Uy, se me remurió El teclado Esperen un segundo Porque hay más películas Esperen un segundo Y mientras tanto Vean un poquito De cartas Vamos a tomar Un poquito de gaseosa Y ya seguimos Con este podcast Con música De Dragon Ball De fondo Bueno Esto es lo que pasa Cuando se te cae El mouse Por debajo Del Por debajo De la mesa Acaricia Ese mouse Arre que no Pero sí Uy, se me remurió Está re lejos El mouse Vamos a ver Si llegamos Bueno Lo encontramos Porque hay más películas Además de estos desastres Y de estos trailers Hay más películas En las salas de cines Para que puedas disfrutar Con barbijo Con pochoclos Con el amor de tu vida Y se nos cae de nuevo El mouse Bueno, esto pasa Cuando sos un mercenario Que no tenés escritorio Solamente pasión por el cine ¿De dónde salió esa frase? Bueno Todavía Rápido y Furiosos Sigue con su parte 9 En los cines Hace todo Que estábamos con Raven Todavía Rápido y Furiosos Está en los cines Está haciendo un éxito De taquilla Lo importante Es la familia No importa la lógica Solamente tuve fe Bueno Por los memes Porque todos los memes Fueron una campaña viral Obviamente De marketing De los Rápidos y Furiosos Está rompiendo ventas La gente se divierte Ve cómo llegan al espacio Bueno La fórmula De Rápidos y Furiosos De meter un montón De protagonistas Un montón de actores Funciona Porque te meten Varias Te meten varios tiros Y uno te va a dar En el cócorro ¿Entendés? Incluso los actores Secundarios El que siempre se queja El que siempre tiene la razón El que siempre grita Todos te están parte Todos forman parte De esa fórmula En la que vos decís Con alguno te vas a identificar Así que Rápidos y Furiosos 9 Disfrutalo Miralo en una Miralo en una pantalla De IMAX Porque Todos esos autos Tienen detallazos Que si o si los tenés que ver Después tenés Planeta Salvaje Que es un film de culto Una legendaria Obra maestra Que la gente dice Ingeniosa Psicodélica Y culturalmente irrevedente Un film De René Lalpuc Así que Si querés ver algo distinto Algo diferente Mirate Planeta Salvaje Bueno Los Cruts 2 La película que ya hablamos Los Cruts 2 Una nueva era Nuevamente Si ves ese tipo de titulares Uy Por favor No dejes que tus hijos vean eso No dejes que tus hijos Crezcan diciendo Ah lo importante es la familia Bueno en realidad si Lo importante es la familia Realmente es muy importante Pero que te vendan el concepto De familia Como De una forma pochoclera Eso está mal Eso es lo que está mal La familia está re bien Obvio que si Pero la familia Pochoclera no Ah la purga por siempre La purga por siempre Es esa película Que tiene que rellenar El espacio De lo que es Las películas de acción Pero violenta Con un poco de gore Con un poco de crítica social Al estilo El juego del miedo De hecho Estás de hecho Por los productores El juego del miedo Me parece Va por Por el estudio productor Mejor dicho Y está Está bastante buena Habla mucho Mucho Critica mucho Sobre lo que es Esta diferencia Este distanciamiento Entre los inmigrantes Y los norteamericanos Muy nacionalistas Muy al estilo Regnex Entonces hay una guerra Que explota por completo En esa peli Y está bastante buena Para pasar el rato Si te gustaron Los últimos juegos del miedo O No me acuerdo Como se llamaba La otra saga Que también Ah el coleccionista Este tipo de pelis La tenés que ver Mirala Bien a oscuras Con alguien que grite Mirala Con alguien que grite Mirala con alguien Que diga Ah pasame más pochoclos Entonces la purga Por siempre Es una nueva La purga por siempre Es un nuevo Reboot Es un nuevo remake Es como un 100 años después Esto continúa Algo así es La purga por siempre Bueno Jungle Cruise Ah Nos morimos de nuevo Jungle Cruise O no sé cómo pronunciarlo El crucero de la jungla O el cruce en la jungla Cómo debería pronunciarlo Bueno La nueva película De quién va a ser De Dwayne Johnson La nueva película De Dwayne Johnson Es una película De aventura de Disney Así que vamos a darle Una oportunidad Todavía no la vimos Todavía no sabemos De qué se trata Pero sabemos que Disney Dentro de todas las películas Así más o menos Que siempre saca Trata de tirar Algo bien aventuresco Trata de tirar Un piratas del caribe Trata de tirar Algo por ese estilo Una lisa en el país De las maravillas Entonces esta nueva película Ocupa ese lugar En el mercado En la agenda de Disney Y la que todos queremos ver Y la que todos tenemos que ver Y la que ya salió La ban premier Para los super críticos Esperen un segundo Para los super críticos Para los hijos de las agencias Los hijos de cada una De las distribuidoras Es el escuadrón suicida El escuadrón suicida Que está siendo puntuada En IMDB En Rotten Tomatoes Como la mejor película Esperen un segundo Que la cámara casi se muere Ah Esperen Ay No puede ser La cámara está grabando Al revés Bueno Ahora sí Ahora sí está bien Perfecto Bueno El escuadrón suicida Disculpen por ese segundo silencioso En la radio Ese segundo silencioso Te cuesta el trabajo Básicamente Bueno El escuadrón suicida Está siendo la película Más puntuada De todo el universo De DC Comics De todo el universo De bueno Ya hemos visto La película de Harley Quinn Y las aves de presa Que fue muy mala Ya hemos visto El escuadrón suicida El primero que salió Pero bueno Por ejemplo Por ejemplo Lo que fue Justice League De Zack Snyder Fue una bestialidad enorme Está siendo puntuada Por 8.1 Y este está siendo 8.4 Ojo con el criterio De las personas Ojo con el criterio De los medios Que están promocionando Estas nuevas películas Porque sí Todas estas películas Que están ahora En cartelera Tienen una gran audiencia Porque estuvimos Un año y medio Sin cines Así que Bienvenido de nuevo A la industria Y realmente lamentamos Que muchos cines Hayan muerto Y perecido En estos meses De tanta tragedia humana Y si Es más importante La tragedia humana Obvio que sí Pero bueno Los cines Que quedaron en pie Están ahora Absorbiendo Están recuperando Todo lo que perdieron En este tiempo ¿Qué otra película más? Hay para un público Diferente Tenés Demon Slayers Move and Train O El Tren Infinito Que es una película De anime Que continúa Con la trama De la primera temporada De la historia De nuestra Nezuko A ver Me parece que se tildó La cámara Uy Pensó que ya casi Se cortaba Bueno Que continúa La historia De la temporada Uno de Demon Slayer Sabemos que va a tener Segunda temporada Así que es una película Imperdible La podés encontrar En Crunchyroll Me parece Pero verlo en el cine Te da mucho Mucho más feelings Te da mucho más sentimientos Cruella De Disney Todavía sigue en los cines Protagonizada por Emma Stone Y parece que va a tener Una secuela Es una película Bastante divertida Bastante entretenida Así que Te la recomendamos Es una nueva adaptación Del personaje Que ya conocemos Y realmente funciona Eso sí Obviamente Tiene cosas A los Harley Quinn Tiene estas cosas Al estilo Joker De mírenme 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 Pero funciona bastante bien Realmente nos divirtió mucho Blackpink De Moby Blackpink de Moby Es un show especial Es decir Es uno de esos shows Musicales Que se estrenan En los cines Que es un show completo Que después lo vas a encontrar En un Blu-ray Lo vas a encontrar En un DVD Pero verlo en el cine Es como Ver una funcilla Con todo el sonido Envolvente Vale la pena Si sos un fanático De la banda Blackpink Y si no También Está todavía Black Widow Black Widow No es una cantante Arre que no Black Widow Y el soldado De Bernard Está re Re pésimo Publicista Hijo de puta Hijo de puta El del programa Que hijo de puta El periodista deportivo Que no pronunciaba Black Widow Y El soldado Infierno Pero en fin Black Widow Todavía sigue en salas Es una película Que entretiene Pero que Realmente Malogra Todos los recursos Que tenía Para hacer una película Parodia Lo que es la estructura Narrativa De las películas De acción Va De las películas De espionaje Como la de James Bond Aparece dentro mismo Un cameo De una película De James Bond Trata de mostrarte Como es el estereotipo Del villano maestro Y el dragón Que está enfrente Pero arruina Un excelente personaje Que podría ser Un gran mercenario No te quiero Spoilearnos Porque para eso Tenés nuestra reseña En Instagram RDSCine Honrando Deadpool Comics En Facebook Pero si Nos decepcionó Por completo Pero nos entretuvo Pudo haber sido Otra película más Pudo haber sido Una película Que se estrenara Hace 5 años Y hubiese funcionado Bastante bien Pero otra vez Hicieron la Iron Man 3 Y arruinaron Al villano Y esto ya hicieron En Guardianes de la Galaxia 2 Ya lo hicieron Con varios villanos En Iron Man 2 También arruinaron Al villano En Iron Man 1 Porque en la primer fase Casi todos mueren Casi todos los villanos Mueren Y te los malogran Gracias a Dios Las nuevas series Gracias al Dios de los productores Por así decirlo Las nuevas series De Marvel Que están saliendo En Disney Plus Están utilizando bien A sus villanos Están reciclando Recursos bastante bien Y desarrollándolos Desarrollando por ejemplo No te quiero Espolear nada Pero tenés que ver Las series de Marvel Las series de Marvel Están desarrollando Estos personajes secundarios Y no dejan Y no dejan que los villanos Se mueran O que estén solamente En una prisión Sino que hacen cositas Hacen cositas Que deberían haber hecho En el cine O en este caso En la película De Black Widow Pero te va a entretener Vas a verla Una vez más A Natalia Romanov Vas a ver A la familia rusa A la madre rusa En todo su esplendor Bueno No en todo su esplendor No te voy a tirar humo Pero si Es una película Que tenés que ver Y estas son todas Las funciones que tenés En Cinemark Hox Ahora mismo Para ir a verlas Ahora si Somos RCCine Gracias por acompañarnos En esta Gracias por ver Nuestras Lindas cartas chinescas De Dragon Ball Y Dragon Ball GT Que están buenísimas La verdad es que Me encantaron las imágenes Me encantó El brillo siempre está En este tipo de cartas Pero me encantaron De verdad las imágenes Muy buenas Y la calidad de la carta Es como bueno Como las cartas brillantes Chinescas que encontrás En todos lados Así que Da para tenerlas Da para No te digo Ok Coleccionarlas Pero Re contra Vale la pena Somos RCCine Esperamos que alguna De las películas Que te hayamos mencionado Te guste Arre Pero si Realmente Esperamos que veas Todas las películas Y con tu propio criterio Sepas Criticarlas Ve la película Y luego Danos tu opinión Somos RCCine Y nos vamos bien Derechito Al vicio